La rutina yógica. Yo me he peleado muchas veces por mi rutina yógica y ha llegado un momento que decidí dejar de pelearme. Porque claro, cuando te metes en todo este mundo, bueno yo llevo muchos años, entonces claro, primero le das mucha importancia a las veces que practicas, a todo, y bueno, bien, pero a medida que te vas metiendo más, y yo ahora estoy más implicada en todo, estoy implicada en mis clases diarias, estoy implicada en la formación, estoy implicada en la formación online, estoy implicada en muchas cosas. Entonces, cuando tú quieres llevar una rutina de la que llevabas antes, resulta que no llegas. Y eso te produce como mucho malestar. Y llega un momento que te das cuenta y dices, bueno, ¿cuál es rutina yógica? Para mí ya no hay rutina yógica. Yo me levanto por la mañana, abro los ojos y todo lo que hago, lo hago con una actitud. Intento estar lo más despierta posible, intento que no se me escape nada, intento hacer todo lo que hago en ese momento lo mejor posible, dentro de toda mi experiencia. Y todo tiene que ver con el yoga. Simplemente lo que he cambiado ha sido la forma de hacer. Y me voy a mis clases diarias e intento darles todo lo que pueda, intento estar ahí en cada momento en el que estoy y voy a la formación y intento estar con mi grupo. Y claro, todo eso requiere un estudio, por supuesto, que lo tengo. Y requiere también una preparación de prácticas, de clases, que lo hago. Pero ya no es decir, practico tantas veces. No, no. Simplemente mi rutina yógica, o entre comillas rutina, porque ya no hay rutina, mi vida yógica es levantarme y acostarme en yoga. Y resulta que a veces hasta incluso en la madrugada, no sé si es que vienen las musas, que me despiertan y hasta incluso ni me molesta que me despierten, porque a veces es para resolver algo. Y fíjate que pienso, hasta incluso durmiendo, estoy en yoga. Así es que nada, para mí, mi vida ahora ya es yoga. ¡Gracias!